Fenomenología de las agresiones sexuales Marco legal y fenomenología de las agresiones sexuales Se aborda la tipología de las agresiones sexuales Mitos y realidades de las agresiones sexuales Violencia sexual, todo acto sexual La tentativa de consumar un acto sexual Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados Y o no consentidos libremente O las acciones para comercializar O utilizar de cualquier otro modo La sexualidad de una persona Mediante coacción por otra persona Independientemente de la relación de esta Con la víctima en cualquier ámbito En el abuso sexual está presente La coerción y la asimetría de edad Por coerción es el uso de la manipulación La presión, la autoridad o el engaño Y la asimetría de edad es la diferencia En experiencia, grado de madurez biológica Psicosexual y expectativas sobre la relación sexual Es importante que cuando nosotros queremos analizar Un tipo de violencia sexual Conozcamos la fenomenología de estos tipos de violencia ¿Qué entendemos por fenomenología? Es el estudio del fenómeno de lo observable ¿Pero qué debemos observar en los delitos violentos? Debemos observar los tipos de delitos El tipo de vínculo La frecuencia de los presuntos hechos Las características de la victimización El tipo de develación inicial Y la reacción del entorno a la develación Y todo esto nos va a permitir Hacer los levantamientos de indicio Y la elaboración de hipótesis preliminares del caso Un ejemplo Un niño o niña de 8 años de edad Dado a su inmadurez cognitiva y emocional No tiene la capacidad de entregar su consentimiento Ante una dinámica de interacción sexual Versus a un adolescente de 16 años Que ya tiene una mayor capacidad de consentir Y de discernir de aspectos buenos y o malos De acciones de terceras personas Como también de sus propias conductas Sin embargo Ante una denuncia de transgresión de indemnidad sexual En un joven de 16 años De igual manera El sistema de justicia Debe investigar Ya que la evidencia Nos muestra Que los jóvenes y adultos Pueden ser víctimas de delito sexual En consecuencia El estudio de la fenomonología De la violencia sexual Nos permite comprender Y analizar La dinámica de una agresión En la que pudo estar sometido Ese adolescente El consentimiento Solamente es vulnerado En los niños o niñas El estudio de la fenomenología De las agresiones sexuales Le permite al perito Comprender Las variables Que estuvieron presentes En la dinámica del abuso Facilitando además Tener claro El tipo de procedimiento Pericial a ocupar En relación A las metodologías Y técnicas A implementar Como también Permite tener en consideración Algunos aspectos Como por ejemplo Las características emocionales Que el evaluado Podría manifestar Y o exponer Durante el desarrollo De las evaluaciones La violencia sexual Es el peor tipo De victimización Que puede vivir Un niño o niña Y adolescente El mayor tipo De ofensa sexual Ocurre al interior De la familia O por un agresor Conocido Las consecuencias Que pueden desarrollar Una víctima De delito sexual Durante su infancia Puede generar Un daño emocional Secuela emocional De tipo crónica Llegando a la etapa adulta Con grandes dificultades Que repercuten En su personalidad En las relaciones sociales Y o afectivas En las relaciones sociales Con la violencia sexual O perdón De la violencia sexual Con la violencia sexual O por un agresor De la violencia sexual